Sí, Paul Pogbaix, amigo mío. He hablado con él de este tema, pero hace tiempo ya, y bueno, recientemente no, no sé lo que piensa, lo que opina, y bueno, claro que es un jugador buenísimo, no sé lo que quiere, no sé lo que va a hacer, pero eso es suyo, yo creo que, bueno, nosotros aquí tenemos un buen equipo, un gran equipo, y bueno, el club decide de lo que quiere hacer, y yo no tengo que decir nada por eso. Sí, yo quiero quedarme aquí este año, yo creo que aquí está todo para mí, para seguir mi progresión, yo creo que, bueno, el club, bueno, me siento querido por el club, me siento querido por la afición, que siempre me trata casi como un canterrano, yo creo que con los mejores jugadores del mundo aquí, bueno, hay todo para mí, para seguir mejorando, y tengo esas ganas de seguir mejorando, y dar lo mejor de mí, lo mejor de Varane tiene que ser en estos últimos años, y lo mejor está por llegar, y confío en mi futuro, y yo creo que en el Madrid voy a seguir mejorando. Bueno, bueno, en la vida se toma decisiones, yo hablé con el club, hablé con Sisu, y bueno, yo confío en que voy a seguir mejorando aquí, y que lo mejor de mí está por llegar, estoy convencido que voy a seguir creciendo, y bueno, en la vida se toma decisiones, y yo, bueno, este verano he tomado la decisión de seguir aquí, porque quiero seguir aquí, y que estoy feliz en el Madrid. No, 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 no podía imaginarme estos números, es algo, bueno, increíble para mí, porque, bueno, llegar aquí con 18 años, ganar dos Champions en tres años, y jugar estos partidos, bueno, para mí es todo positivo, yo creo que, bueno, este año más que nunca, quiero solo disfrutar, aprovechar cada momento, porque es una suerte de llevar esta camiseta, y yo quiero solo disfrutar, y ser feliz, y bueno, ayudar a mis compañeros, y trabajar duro para, bueno, quiero subir esta camiseta, y quiero darlo todo. Bueno, yo creo que el equipo necesita a todos, mi objetivo es llegar a mi mejor nivel, yo creo que la competencia siempre es buena para el equipo, es bueno para mí, es bueno para los otros jugadores, y mi objetivo personal, individual, es sacar lo mejor de mí. Bueno, yo creo que necesitamos equilibrio, yo creo que vamos a trabajar mucho la transición entre defensa y ataque, y cuando atacamos y cuando atacamos y defendemos, yo creo que, bueno, el equilibrio del equipo es muy importante, y bueno, defender juntos con todos es muy importante también, yo creo que luego a la hora de atacar, tenemos un equipo con mucho talento, y es importante para nosotros defender bien, y tenemos siempre la posibilidad de marcar goles, así que cuando trabajamos todos juntos, siempre hacemos buenos partidos.